Música Bueno, hoy se disputa el torneo de padres e hijos, pero en modalidad profesional de la Federación de Gol de Madrid. Hemos estado realizando diferentes torneos para diferentes categorías y hoy la recaudación, toda la recaudación va para la Fundación Bobaz, en la que una gran representante es Mariaca López Bachiller, que es una de las ilustres del golf nacional y que antes era además responsable de la comunicación en la federación y está con Gonzalo, que es su sobrino. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que hace Bobaz? La Fundación Bobaz está enfocada a personas con parálisis cerebral. Desde el nacimiento, cuanto antes detecten y empiecen a trabajar contra la parálisis cerebral, más resultados se obtienen. Evidentemente, tienen atención temprana, tienen un centro escolar concertado, centro de día para adultos y luego también personas que pueden ir simplemente a recibir terapia. Y Gonzalo es uno de los alumnos, él nació con parálisis cerebral, va a la Fundación Bobaz desde su nacimiento y ahora está en el centro de día. Bueno, hoy estamos en el torneo de padres e hijos, de profesionales. Hemos tenido varias pruebas con diferentes categorías, hoy le toca el turno a los profesionales. Y esta es una pareja especial, porque tenemos a Antonio Garrido, el primer madrileño en jugar una Ryder Cup, el primer madrileño en ganar una Copa del Mundo. Y además le acompaña a Alicia Garrido, que es hermana de Nacho Garrido, otro integrante de Ryder Cup y además la promotora de la Solheim del 2023 en España. O sea, es decir, se cierra un poco el círculo aquí de la Ryder, la Solheim, y además un día fantástico para jugar al golf. Ya lo creo que sí. Nos hemos juntado, creo que por primera vez en nuestra vida. Ya me hubiera gustado tener este tipo de torneos padres e hijos. Nos hemos juntado, creo que por primera vez en nuestra vida. Ya me hubiera gustado tener este tipo de torneos padres e hijos cuando era pequeñita. Igual hubieras estado más aficionada a jugar y no tanto a organizar. Pero bueno, tiene que haber de todo en la familia. Bueno, pues, y además hoy tienes ahí a un maestro que te va a ir indicando todo lo que tenéis para disfrutar de un grandísimo día, pero sobre todo es disfrutar de la compañía de tu padre en este caso y de un día especial, que es el día de la noche de reyes, esta noche, con lo cual se juntan un montón de cosas, ¿eh? Por supuesto. Hoy es todo ilusión y, como decías, pasárnoslo bien es lo importante. El resultado da lo mismo. Bueno, pues que disfrutéis de esta gran jornada de golf. Muchas gracias. ¿Cómo veis eso de jugar con papá? Bien. ¿Por qué? Porque es muy bueno. ¿Es pro como jugador y como padre? Sí. Es muy buena persona. Es muy buena persona. Bueno, Carlos, es la primera edición del torneo de profesionales de padres e hijos como director deportivo de la Federación de Gol de Madrid. Es una gran iniciativa y, además, todos los fondos van destinados a la Fundación Bobaz, que ya hemos contado a qué se dedica y es algo que vamos a repetir. Pues sí, porque la verdad que no sabíamos el éxito. O sea, sí que había muchos profesionales que a veces te preguntan, ¿no? Si se hace algún torneo amateur, es que por qué no pueden jugar ellos, ¿no? Y, bueno, pues se nos ocurrió la idea, la verdad. Sergio Montes tuvo bastante que ver, que quería jugar ahí con su hijo y muchas veces me pregunta. Y, mira, pues la verdad que se ha apuntado gente muy buena. Muchos. Con lo cual, pues yo creo que éxito garantizado y que lo repetiremos muchas veces. Y por qué no hagaremos este torneo grande como es el que ha jugado el Tigre con su hijo y demás, ¿no? ¿Por qué no hacerle mal ahí? Bueno, pues muchísima suerte y que juguéis con vosotros con la ilusión de ganar. Vuestros papás tienen la ilusión de poder jugar con vosotros. Y, si es posible, pues ganar. ¡A por todas! Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.